Música Debido a que el camino que conduce al campus BOAP no existe ningún semáforo, el día de ayer un joven fue atropellado. Es por ello que el director de seguridad pública en entrevista comenta que esta carretera es federal, pero aseguró que ya se tienen pláticas con los directores de la Simón Bolívar y de la BOAP para que se gestione el tema de dicho semáforo. Finalmente es cruce del bulevar Emiliano Zapata con el libramiento. No existe ningún semáforo. Recordemos que esa es competencia federal, o sea, el libramiento o la carretera Izúcar de Matamoros es una carretera federal y la bifurcación con el bulevar Ferrocarriles, el propio bulevar Ferrocarriles es competencia, bueno, es un tramo municipal. Sin embargo, nosotros ya solicitamos a los vecinos y solicitamos a la propia escuela, tanto el campus universitario de la BOAP como la propia Simón Bolívar, que iniciaran las gestiones y con mucho gusto nosotros apoyamos para que ese semáforo se pueda establecer. Dado que no es una carretera de injerencia o de jurisdicción municipal, nosotros tenemos que hacer los trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal. Mencionó que desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche, una patrulla de vialidad municipal acude para resguardar el ingreso de los estudiantes. Cada ingreso de los estudiantes en los horarios donde hay mayor afluencia, es decir, a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde y a las 7 de la noche, creo que esos son los horarios, nosotros ponemos servicios de vialidad en los cruceros para dar vialidad tanto para los estudiantes como para los propios autos. Entonces, el accidente de ayer fue por alcance a una motocicleta donde, por cierto, cuando nosotros llegamos al lugar, me refiero a vialidad, los lesionados y la persona que había dado el alcance a la motocicleta ya se habían retirado por sus propios medios porque llegaron a un acuerdo. Insisto, a pesar de que a quienes se les tiene que avisar cualquier percance en vía federal, pues es a la Policía Federal. Otro de los problemas que existen es la falta de luminarias en ese tramo carretero, lo que lo hace inseguro para las personas que por ahí transitan. Es por ello que también se llevan a cabo rondines por parte de seguridad pública. Yo no tengo referencia todavía de algún robo, los estudiantes, a pesar, insisto, de que ellos usan, les estamos invitando mucho a usar el puente peatonal porque ellos justamente atraviesan esa carretera caminando y hay un puente peatonal a escasos 50 metros y ellos no lo están usando. Nosotros, de todos modos, insisto, hicimos, tomamos la decisión de poner servicios para dar vialidad y el tema de la luz también es un tema que se tocó cuando se dio la inauguración de esta escuela. Entiendo que va a ser también el ayuntamiento junto con el gobierno del estado, en coordinación los dos niveles de gobierno para aumentar las luminarias en ese sentido. No tengo reporte de robos.